Nosotros somos los favoritos, ya lo dije una vez Ustedes suenan cuando nosotros queramos Te lo dije, te lo dije Estamos en red, estamos en red Yo sabía que esta bonita no la presunta DJ Junior Hernández Que no te atrevas a superar eso Y si te llamas, déjalo que llame otra vez Ellos se preguntan cómo lo hacemos Esta mezclando DJ Junior Hernández DJ Jensen Real, hasta la muerte Aguanten ahora No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no le bajé Porque estás tú aquí moviéndote así no le bajé El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mamá Te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Joder, le tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más picha Pero no pierde la esencia No, no de Carola No, 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 no Anda sola No, no, no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Mucho más allá de lo que todos quieren ser Y borra el beta Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que se atarde sin querer me parte, no Antes de que salga el sol, pinta el acelerador Me vayas sin freno y pierda el control Nada más seré moto tuyo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Pero vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a nadie de la mano Pero tú me tienes enredado Me envolví y iba por mi camino Y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi No hay calla los culos Ni me despedí Yo no te busqué No Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto No Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus pasitos Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Pero vuelto a nacer Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Pero vuelto a nacer Tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y dale una berservita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no mire roles Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Más allá En la guagua se quedó el olor de tu perfuma Dj Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco Eso es lo que enojona Junior Hernández Ella sabe que esta buena está y no la presuman Si yo fuera tu gato, subiera una foto Los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás Que tú estás, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás Que tú estás, las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito una masa, te nota Le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde dejo el resumen Sé que te dejo este resumen Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil, escucha R.B.D. Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te hecha si no se bebe Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' la escondite No te me arite Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jangueando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar, pero no quiere nada fijo Ey, pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito En combo En combo Odioso Casi nada Bebé Los más originales Estaba loca por probarte Tanto lobecito yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Nadie pero me tiene en vela Ya estoy elevada Me siento a tu vela Esto es un apuesto porque yo no estoy quitada Y ese huerfanito necesita una mamá Ay, qué rico Cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico Ese besito dámelo a bailito Ay, bendito En cuanto yo te pongo rapidito Ay, bendito No me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uf, qué chimbo un verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté En la disco como nadie la apretó Gatita mansa Pero Gatita se me reveló Me dijo que El alcohol todo el miedo se lo quitó Que debajo la parda nadie sabe si usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere Bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa ya te dije Que yo ando en la nota bien virao Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te cobije Que te quiero dar Masaco de baquesa nalga Rebo de ella me lo tiene Lejándote como te encanta El chimbote tú eres adicto Y cacho donde te gusta que te lo roce Como la canción de Yankee Rompe, rompe He querido volgarte pero sueño contigo Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo Yo demostré que si tú me das 50 Lo mismo contigo y tú con otro te acuestas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mi en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere carquier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mi en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere carquier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita llena de gatos en los cabos Que ese culo se fue y están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor Si le duele el cora que se tome un panador Partido que juego, partido que meto gol Y esta otra vez llamando Diciendo que el alcohol te tiene así Pensando en mí Que qué puta me pasó, que me perdí Bebé si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a querer La nena no quiere partir Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Vamos a hacer cochinaje cuando te busque en la nave Dale ponte exótica puti pa' que te grave Tú me tienes grave adicto como este jarabe Yo sé que eres uniforma na' por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te busque en la nave Dale ponte exótica puti pa' que te grave Tú me tienes grave adicto como este jarabe Yo sé que eres uniforma na' por eso a ti te traje Eso todos los cachetes te voy a cubrir en la cara Yo sé que te gusta porque tú eres una mala Vienes con encaje quiere que le rompa el traje Sabe que pago los viajes y que yo la rompo de pana Dale reggaeton te lo meto hasta del lado Como fumo blonde ya me ha gelo helado Me gusta tu cara te voy a comprar ropa cara En su mod de puti sabe que me lo para También eres la para ando con la que dispara Nunca tú te agotas menos me dice para ahora Dale dame to' que te voy a comer el toto Pa' mí no te enamores y te doy una chupa de voto Tu boca te me exploto porque tú me pones loco Sabes que yo si te mojo te comploto Tu antojo cualquiera lo dejo cojo Y lo será porque lo cojo por el flor los ojos rojos Ábrete como un cerrojo Pa' meterte duro en carne y natao' Nunca mal hablao' Siempre con cuidado' Porque han traicionao' Te grabo con el trece si lo chupas Más me crees que tengo que meterte a veje Pa' que no guardes y vamos a hacer cochinaje Cuando te busques la naje Dale ponte exótica puti pa' que te graje Tu me tienes grave adicto como este jarabe Yo se que eres uniformana por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale ponte exótica puti pa' que te graje Tu me tienes grave adicto como este jarabe Yo se que eres uniformana por eso a ti te traje Me dijeron que ella no quiere la rosa Que prefiere las botellas Después que se enteró que la traicionó con la fulana aquella Ahora todo cambió Su vida cambió El booty le creció Si sola estética se creció Yo doy que la rompo Yo doy que te rompo Baby, caíle, perco, tráeme pa' Romperte como ellos, voy a enseñarte, ma' Todas las posiciones yo voy a darte Baby, ahora no vengas a quitarte Ven, caíle, perco, tráeme pa' Romperte como ellos, voy a enseñarte, ma' En todas las posiciones yo voy a darte Baby, ahora no vengas a quitarte, ma' Como cuando te doy, viene Oh Boy Ella vive en Toy Story Subiendo history con los Toy Y va a perderse aunque le suene el grillete Y dejo el novio porque no está por billete No me importa cuánto gaste Pero valió la pena pa' tenerla desnuda en mi mente Pa' esa guerra yo me liste Y la gané porque no te fuiste y te viniste El que habla claro siempre gana, no el que engaña Y el que engaña pierde porque no habla claro Yo siempre le hablo claro, ella me dice agua Porque soy transparente y también porque mojo Quisiste que pegara con los ojos Y quien resiste tentación con un antojo Yo voy a apagarte el fuego, voy vestido de rojo Con la manguera voy a entrar por tu ventana ¿Qué? Baby, si quieres mejor Ven, caile, perco, tráeme pa' Romperte como ellos, voy a enseñarte, ma' En todas las posiciones yo voy a darte Baby, ahora no vengas a quitarte Baby, caile, perco, tráeme pa' Romperte como ellos, voy a enseñarte, ma' En todas las posiciones yo voy a darte Baby, ahora no vengas a quitarte Ven, tres letras La L Before Baby Sinfónico Versión en los controles White Live Elia Si te llamas, diga lo que llames otra vez Si vuelves llamas, no sigas esta batería con un X El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de testeo Bótalo Si no cumple con su empleo Que no te manda ni que fuera un correo Si el se descuida yo te robo, 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 ey Si te tiras yo te cojo, 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 ey A las seis yo te recono Los aros me combinan con los zorros Yo quiero comerte, mami, me janto Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te jalo Y si te llamas, diga lo que llames otra vez Si vuelves llamas, no sigas esta batería con un X Baby, ponte más culo si tú quieres Baby, ponte más tetas si tú quieres Mira, ponte más culo si tú quieres Haz lo que quieres, cuando lo quieres El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de testeo Bótalo Si no cumple con su empleo Que él no te manda ni que fuera un correo Cojo, 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 ey A las seis yo te recojo Los aros me combinan con los zorros Yo quiero comerte, mami, me janto Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te jalo Pa' conseguir todo lo que tú tienes, mami, tú te has jodido Y cuando subas tu foto en Calvin que no se haga el dolido Yeah, 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 yeah Pa' dormir mal contigo Prefiere morirse frío pa' saltar si cosa Prefiere saltar al vacío, déjala vivir Que hasta su teclado tiene espacio No le des hora de volver, tú no eres un Casio Ja, 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 ja Bienvenidos al Al bloque Cerebro Dímelo aplo John R. D. We De Ricky Music Yo solo quisiera una noche contigo Pasó una noche en un tecaseo Ya estoy cansado que posees en tus historias Corazones partidos Yo sé que estás cansada de escucharme Pero, baby, escucha tus latidos Mmm Baby, perdón, pero el tiempo que no estoy contigo El tiempo perdido Estoy en Miami, hace calor, bebé Pero mi corazón está frío No sé si vuelvo a verte Los bandidos no tenemos suerte Estaba esperando esta ocasión Vamos a perder bailando reggaetón Quédate con mis lentes Solamente pa' que me recuerdes Cada vez que suena esta canción Quiero que tú me pienses Yo estaba medio psycho y tú me prestaste el babe Mami, ya pa' chingar, yo tenía los today Te saqué a bailar y ahí yo me quedé Te pusiste en mi cadena y después yo te tiré No sale del gym Todos los meses son de Hawker Summer Explota las redes con patas del abdomen Yo siempre le dejo de albito y lo comen Ella estaba conmigo aunque el que quiera se lo come Si tú supieras todo lo que yo he hecho Solo pa' ver si te olvido Wow, yeah Si tú supieras todas las veces que he querido escribirte No te escribo Todos estos cabrones que te tiran, mami Todos esos son hijos míos Se te olvidó que tú y yo nos dimos un beso Después de habernos despedido Ya estoy cansado que postees en tus historias Corazones partidos Yo sé que estás cansada de escucharme Pero, baby, escucha tus latidos Baby, perdón, pero el tiempo que no estoy contigo Es tiempo perdido Estoy en Miami, hace calor, bebé Pero mi corazón está frío No sé si vuelvo a verte Los bandidos no tenemos suerte Estaba esperando esta ocasión Vamos a pelear bailando reggaeton Quédate con mis lentes Solamente pa' que me recuerdes Cada vez que suena esta canción Quiero que tú me pienses Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salía Si ahora tanto te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho Pero recuerdo lo rico que vayamos, bebé Tú y yo, bebé, haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo Mío, a tus amigas le hacen coro Te lo di todo Toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus exnovios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Ya mandaba canciones en alcohol en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chingear Buscando algo que no será igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Tú y yo, bebé, haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo Vamos a perrear Hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Ella me dijo que tenía novio Y los cuernos conmigo le quiere poner Le quiere poner Ese puerto más le jodió Y quiere desquitársela antes de volver Lo hicimos en la sala, en la cocina, el baño y el cuarto también Y al espejo tiré un par de fotos Y la grababa siendo infiel Soltero a mí me va mejor Y por cosas así no regalo flores Me quedo solo, guami, no me hablen de amor Si yo soy de los que daña relaciones Soltero a mí me va mejor Y por cosas así no regalo flores Me quedo solo, guami, no me hablen de amor Si soy de los que daña relaciones Baby, te voy a poner los puntos claros Con un caballero no me comparo Si yo que soy mañana me separo No creo que me enamore ni mejore Estoy cansado de los reclamos Los que amo y de las flores Yo estoy puesto pa' la pista Y no hace falta que me incita Pa' cogerte y explotarte como un terrorista Si el secreto lo conserva Siempre me vas a tener como reserva Pa' pegársela a Jaquer cuando se envuelva Conmigo es otra vuelta ya tú sa' Ve que si faltas a la uni ya estás excusa' Yo te viajo pa' Colombia y terminas bien en tu sa' Después te mando pa' PR y viene espelusa' Bien usa' Bandida, sé que ningún polvo se te olvida Quieres seguir viéndome escondida Yo también quisiera que esto siga Pero es la vida Soltero a mí me va mejor Y por cosas así no regalo flores Me quedo solo o a mí no me hablen de amor Si yo soy de los que daña relaciones Soltero a mí me va mejor Y por cosas así no regalo flores Me quedo solo o no me hablen de amor Si soy de los que daña relaciones A mí no me hables de amor que yo no creo en eso Acuérdate que Judas también daba besos Yo soy de los que meto y no regreso Nunca juego a enamorarme por eso Que el corazón lo tengo ileso Tú me gustas mucho, no lo niego y te confieso Que cada vez que voy a darte no sé ni por dónde empiezo Tú me sigues las máquinas y me pongo travieso Y lo que pides es que te rompa ma' y pasas lesión No hay yeso Ya no esperas que eres frente a la nevera Me pidió que la grabara cada vez que le metiera Que le hablara sucio, que la besa y la mordiera Y me invitó de la cocina a la bañera Bandida, sé que ningún polvo se te olvida Quieres seguir viéndome escondida Yo también quisiera que esto siga pero en la vida Soltero a mi me va mejor Por cosas así es que no regalo flores Me quedo solo no me hablen de amor Si soy de los que daña relaciones Soltero a mi me va mejor Y por cosas así no regalo flores Me quedo solo o a mi no me hablen de amor Si yo soy de los que daña relaciones Soy el que daña Oye ma' Pucho Hoy ando con Pucho Las estrellas siempre andan juntas Tú no sabes ya Ya yo se los dije Seguimos transmitiendo en Pay Per View